En homenaje a los migrantes que dieron su vida por alcanzar el sueño americano, el artista oaxaqueño Alejandro Santiago realizó 2.501 migrantes, un conjunto escultórico que presenta la reflexión del artista en torno al proceso migratorio contemporáneo. Son personajes que representan la migración, son personajes que miden casi el tamaño natural de las personas promedio aquí en México. Al principio del proyecto él había pensado repoblar el pueblo, los ausentes, los quería poner en el camino, en el ato de la iglesia, en las veredas, en los patios, en las casas, entonces con la idea de que el pueblo no fuera fantasma. Es un proyecto que habla no solo de la migración México-Estados Unidos, más bien siento que la migración es un tema global y pues creo que de inicio. Los humanos somos migrantes de naturaleza, nómadas, siempre buscando buena calidad de vida. La obra de Santiago contiene la fuerza de la tierra y la sensibilidad estética de la tradición escultórica oaxaqueña, cada una diferente como seres humanos con historias individuales. Las 501 piezas de 2.501 migrantes se mostrarán en el Colegio de San Ildefonso hasta el 8 de marzo del año 2020, en el marco del 30 aniversario del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México.